La situación de Pérez Celedón no cambia. El aumento de casos de COVID-19 es de todos los días. Y este martes 19 de enero, según un reporte del Ministerio de Salud, fue el cantón que más casos nuevos registró. Este día sumó 65 personas más con el virus, superando a todos los 81 cantones en el país. Este incremento hizo que nuevamente sea el tercero en el país con la mayor cantidad de casos activos, superado por Alajuela, que sumó 48 y tiene 4.326, y Desamparados, que registró 32 más para 2.965 activos. Esos son los datos a nivel de la zona sur, donde están incrementando también los casos. Veamos. Pérez Celedón sumó, como se los indicaba, 65 nuevos para un total activo de 2.252, recuperado 639, una cifra que no incrementa. Fallecidos, lamentablemente, se suman más casos, ya son 59 personas y un acumulado de 1.950. Corredores registró 33 personas más hoy con el virus, para un total activo de 1.226, recuperados 1.377, fallecidos 35 y un acumulado de 2.638. Golfito registró 8 más para 874 activos, 587 recuperados. Fallecidos, lamentablemente, 6 personas y un acumulado de 1.467. Buenos Aires, 8 casos más. En el caso de este cantón, tiene 552 personas con el virus activo, 291 personas recuperadas, lamentablemente, 31 decesos y 874 acumulados. OSA sumó 17 más a la lista para 514 activos, 405 recuperados, lamentablemente, 29 decesos y 948 activos. En el caso específicamente del cantón de Cotobrús, sumó 19 más a la lista para 519 activos, 172 recuperados, 6 lamentables decesos y un acumulado de 697. Esto significa que para la zona sur del país se registraron 150 casos nuevos de COVID-19. Esto significa que hay en este momento 5.937 personas con el virus activo, 3.471 recuperadas, lamentablemente, han perdido la vida 166 personas por causas relacionadas con COVID-19 y un acumulado de 9.574 casos.